Elvira, ¿te puedes presentar y contarnos de tu museo? Bueno, mi nombre es Elvira Espejo Aica, yo soy la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor actualmente, de La Paz, Bolivia. Y bueno, yo soy de Oruro, al sur de Oruro, que se llama Cacachaca, vengo de allá. Y bueno, ha sido muy importante llegar al museo. El museo es un museo que nació con un nombre muy despectivo en 1962, que lo llamaban el Museo de Arte y Artesanía Popular. Y luego en 1974 cambió de tutela al Museo Nacional de Etnografía y Folclor, de lo cual tampoco estuve de acuerdo. Cuando yo tomé el 2013, pues comencé a cambiar la denominación, en este caso la tutela. Y hablamos de que debería de ser Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos esperando su actualización, pero espero que se pueda actualizar pronto. Pero es necesario ver que el museo no solamente es un lugar de resguardar los bienes culturales y documentales, sino el museo más bien es un lugar para poder hacer la investigación y poder apoyar a la educación con una información más cercana de lo que se tiene en términos de colección común, como una colección de bienes culturales y documentales que resguarda el museo. Eso es el museo, ¿no? Para vos concebís el museo, esa iba a ser mi segunda pregunta. ¿Cómo concebís vos el museo? Tiene que ver con lo que vos decís, resguardar esas colecciones y bienes culturales también asociados a investigación. ¿Y qué más sería un museo hoy por hoy en el siglo XXI? Yo creo que el museo es bien amplio, ¿no? Ya no se queda con este tema de poder tener las colecciones de bienes culturales y documentales, ¿no? Como en muchos países se han dedicado, digamos, a la recuperación y al resguardo, ¿no? Y al resguardo que es almacenar una gran cantidad de bienes culturales y documentales que en todo el mundo están almacenadas y guardadas. Pero hoy en día un museo ya tiene que entrar en esa acción, digamos, de poder comunicar lo que realmente tenemos como país. Creo que muchos países tienen, por ejemplo, almacenadas piezas arqueológicas, históricas, que no se ha visto en la historia, que no se ha visto en la vida. Y creo que es necesario poder mostrarlos, pero siempre y cuando que le acompañe una buena investigación, por ejemplo, en temas de quiénes son, de dónde vienen y cómo esto le puede ayudar a la sociedad a repensarse y además poder ayudar a la juventud, digamos, a la nueva generación a ser clara en términos de quiénes son, de dónde son, porque tenemos una raíz y muchas veces somos los que negamos esa raíz. Entonces creo que en esa autoreflexión es bien importante que los museos nos muestren estas realidades. Entonces, de alguna manera, en este sentido que vos estás mencionando, que un objeto antropológico o arqueológico entre a un museo, ¿qué otras implicancias tiene? Bueno, entrar así como al museo, digamos, con estas colecciones, no siempre puede ser, digamos, desde la antropología y la arqueología, sino más bien ver desde esa diversidad, tanto de lo arqueológico y lo histórico, que es importante, pero también ver la dinámica de las nuevas creatividades, en este caso, que generan, digamos, nuevas fuentes de conectividad entre lo arqueológico y lo contemporáneo moderno. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema para debatir desde una amplitud de acciones, como por ejemplo, la lectura, ya sea antropológica o arqueológica, que también que le acompañe, por ejemplo, el tema lingüístico. El tema lingüístico es bien importante para poder entender, por ejemplo, las ontologías de la terminología lingüística del bien cultural, que nosotros no lo llamamos así objetos, para nosotros son sujetos, y en muchos casos de la construcción, cuando se habla de las comunidades, en este caso ya sean de las comunidades de donde vienen, que podría ser, por ejemplo, de los aymaras, de los quechuas, de los guaranís, y bueno, otras comunidades, que desarrolló su propio lenguaje, que tiene ciertas terminologías muy importantes para poder entenderla. Entonces, creo que es más amplio de lo que se piensa. Y en estos también sentidos que vos estás mencionando, ¿qué implicaría para un museo en el siglo XXI hacer un giro de colonial o de colonizarse? Bueno, significa mucho porque no hay que olvidar, en este caso, el giro de colonial es muy importante para toda América Latina y para todos los otros países. No hay que olvidar que nuestros territorios fue multicultural, pluricultural, una diversidad amplia, y después de la colonia se han cortado estas formas de ver, digamos, porque pensamos en una cultura como monopolio, digamos, de poder entender desde el mercado. Pero cuando hablamos desde la diversidad, en este caso, de la cultura, pues nos habla de esa decolonialidad, eso de repensarnos. En este caso, por ejemplo, para nosotros, desde Bolivia, ha sido muy importante mirar no solamente de esa teoría constructiva de la academia, que lo ha hecho, por ejemplo, desde la esencia, en este caso, de lo racional. Y muchas veces desde las fuentes, en este caso, terminologías griegas o podrían ser latinas, que son fuentes bases para poder construir las teorías y no así pensar un poco de las lingüísticas de las propias comunidades como lo desarrollaron, en este caso con el quechua, por ejemplo. Cuando hablamos de estas terminologías de quechua, o puede ser guaraní o aymara, digamos, o puede ser las otras lenguas de las otras propias comunidades, pues nos reorienta y realmente el giro epistemológico es muy distinta. Y eso es la forma de ver uno de los casos, uno de los ejemplos que ha sido muy importante en Bolivia, por ejemplo, es esta terminología que viene, digamos, en este caso del latín, la domesticación. Los académicos agarran y este término lo usan, ¿no? El hombre domestica a los animales, el hombre domestica a las plantas y de esa domesticación tienes los objetos que en realidad son el patrimonio que hoy en día se lo ve. Pero cuando se habla de las terminologías lingüísticas, en este caso de las propias comunidades, nosotros no tenemos este término y no estamos interesados en traducirlos, sino más bien estamos interesados en entender en la estructura del pensamiento, en este caso desde la lingüística, y ahí encontramos estos términos que amplían incluso y es más horizontal y no es vertical, es uiguaña, por ejemplo. Uiguaña, la crianza mutua, la crianza mutua de los animales, de las plantas y del bien cultural, en este caso, nos da un equilibrio y llama la atención de que no siempre el hombre es tan importante. No es el antropocentrismo, sino es la diversidad de las vidas que busca esa horizontalidad para que realmente haya un respeto desde varios puntos de vista. Entonces creo que realmente es muy importante pensar desde las hipostimologías y las filosofías desde nuestros territorios. Para mí esa es la decolonialidad. Equilibrar los pensamientos, una variedad de pensamientos que podría enseñarnos de la diversidad de acciones según los territorios que habitamos. Y desde tu territorialidad, o sea, desde Bolivia en este caso, y particularmente desde tu museo, vos efectivamente estás trabajando sobre ese modelo y tenés experiencias muy ricas y concretas que vos llevaste a cabo todas esas acciones. ¿Has visto, conoces experiencias que podrías asimilar o que crees que son afines a esa manera de pensar también las colecciones de este tipo de museos? Sí, yo creo que hay muchas experiencias, quizás no experiencias predominantes, son experiencias que se centran en ciertos museos, como por ejemplo el Museo de Oaxaca, que es especializado en textil y ellos están trabajando con las comunidades productoras, incluso están pensando cómo las obras deberían de ser firmadas, así como las obras formales, como los cuadros firmados por un artista excepcional. Y por qué no pensar de nuestras tejedoras, de sus firmas también. Entonces creo que en ese sentido hay muchos ejemplos, como por ejemplo el Museo del Barro, en este caso en Paraguay, que también genera esa dinámica de poder respetar la producción artística de las ceramistas de este territorio. En Bolivia, con el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, hemos visto este repensar desde las terminologías lingüísticas de las comunidades, y eso incide incluso con una filosofía y una epistemología que viene del territorio, que viene de la región y que viene de la comunidad. Entonces esa revalorización ayuda a la sociedad de poder decir realmente quiénes somos, cómo somos, desde dónde habitamos. Entonces eso ayuda a que la gente se concientice y no solamente caiga en un consumo de la cultura, en este caso blanqueado o monopolizada, digamos, y tener este problema de un consumo sin responsabilidad, sino más bien un consumo con responsabilidad, y hacer un valor más adecuado, digamos, en esa horizontalidad de conocimientos. Y creo que en ese sentido hay muchas experiencias así pequeñas que nos pueden ayudar y nos pueden inspirar para que podamos mejorar a nivel Latinoamérica y ayudarnos como vecinos, ¿no? Y como ayudar también a otras geografías, como por ejemplo experiencias en museos europeos, ¿vos crees que ahí hay como un horizonte, una posibilidad de que también este tipo de perspectivas se integren o conoces alguna experiencia allí? ¿O crees que todavía tenemos que nosotros hacer la tarea también de poder justamente compartir esos saberes también con estas metodologías que vos estás planteando? Bueno, yo creo que en Europa no hay muchas experiencias porque ellos son los acumuladores de ese extractivismo de los bienes culturales que lo tienen en sus museos, y bueno, muchos países gritando que se haga la devolución, ¿no? Ahora, lo lindo sería que también nosotros incidamos como grandes maestras y maestros de las artes que hemos practicado así de una generación a otra generación, que podemos estar, pero no como en aquellos tiempos que nos invitaban, como por ejemplo la artesana que nos venga a enseñar, pero con un costo mínimo, y el profesional con un pago muy alto. Y muchas veces nosotros fuimos así como un sujeto de estudio todo el tiempo, entregando informaciones, y al final de cuentas eso llega a las universidades y nosotros siempre somos como negadas. Entonces creo que en esa reivindicación vale la pena reforzar estas experiencias. Uno de los casos que a mí me ha impresionado, por ejemplo, es Canadá, ¿no? Canadá ha empezado, digamos, a trabajar muy fuertemente a excavar estas memorias orales, en este caso de la historia, con bien cultural, y también la acción de cómo poder incidirla. Y creo que trabajaron muy bien en ese equilibrio de que el museo es parte de la vida, de conocimientos y de acciones de la praxis, de poder entender las dinámicas, y por lo tanto hay que apoyarla en el refortalecimiento, y tomó la sociedad de Canadá para poder mejorar. Entonces creo que son experiencias que vale la pena que nosotros lo podamos hacer porque tenemos comunidades vivas donde se tejen, donde se hacen cerámicas, donde se hacen las cesterías, y por qué no con ellas trabajarla y mejorarla, y así tener nuestros museos, o diría nuestras colecciones, de la mejor manera con una información más cercana hacia nosotros, o nosotras. ¿Vos sabés qué? Desde el Instituto Nacional de Antropología y el Pensamiento Latinoamericano, que tiene un museo, estamos repensando muchas líneas de trabajo desde este museo, que se llama hasta ahora Museo del Hombre. ¿Qué sugerencias de nuevos nombres podrías acercarnos respecto a un museo que efectivamente también tiene colecciones arqueológicas, antropológicas, etnográficas? Uy, creo que ese nombre es muy picoso a esta altura de la vida en pleno siglo XXI, Museo del Hombre. Creo que no es del hombre, sino el museo del ser humano quizás, o las herencias culturales. Creo que puede ser una más equilibrada para no tener ese problema de que, en algún momento, por ejemplo, nosotros entramos en un debate que la herencia cultural, así como se conoce, digamos, en las comunidades, no siempre vas heredando del hombre y de la mujer, también vamos heredando de los aves, vamos heredando de los árboles, vamos heredando del territorio, vamos heredando... Entonces, en ese sentido, quizás es como una herencia cultural milenaria, que a lo largo del tiempo va acumulándose, y quizás podría ser una más adecuada, digamos, pero sería lindo cambiarlo y actualizarlo, y no quedarnos con estas terminologías que son muy machistas y patriarcales. Creo que vale la pena repensarlo. En ese proceso estamos, así que te agradecemos todos tus aportes.